Cada año, desde mediados de noviembre y hasta navidad, se pone el tianguis conocido como el navideño. Acompáñanos a recorrerlo. Este tianguis se ubica sobre la calle Oriente 30 en la Alcaldía Benustiano Carranza, Colonia Merced Valbuena. La estación de metro más cercana es Fraizer Bando. Iniciamos nuestro recorrido en el Castillo de la Esfera, ubicado sobre la Avenida Congreso de la Unión. Nos encontramos en una de las sucursales del famosísimo Castillo de la Esfera de Chignahuapan. Esta sucursal se encuentra en la Ciudad de México. Acompáñanos a ver qué es lo que puedes conseguir en este lugar. El Castillo de la Esfera, fundado en 1993 en Chignahuapan en el estado de Puebla, es un referente en la fabricación de hermosas esferas navideñas creadas artesanalmente. Además, en este lugar encontrarás algunas luces y muchos adornos muy originales. Esta sucursal en Ciudad de México cuenta con todo lo necesario para adornar de una forma económica tu hogar esta época navideña. Te invitamos a que vengas a visitarla. Recuerda que todo lo que vas a encontrar aquí es artesanía navideña 100% mexicana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.